muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy por fin tenemos ya el primer exclusivo del año de nintendo suite fire emblem otro jueguecito de la saga fire emblem un rpg táctico con ataque a turnos con casillitas como a mí me gusta y bueno estamos con fire emblem engage y vamos a ver qué tal vamos a probarlo parece que parece que es un salto en la saga y bueno quiero verlo por mí mismo quiero opinar y Buah, la banda sonora es la polla Ya, el tirón Tengo un bulto en el pantalón La banda sonora Mis dieces Me ha recordado mucho a la banda sonora de Kingdom Gear Pase de expansión, se ha añadido emblema Quien ha acompañado a Miniti, se ha añadido emblema Se ha añadido bonificación, un pase de expansión Si compras un pase de expansión, recibirá automáticamente varios objetos Se ha añadido varios artículos a la tienda Recibirá el número material para definir armas Contenido gratuito Vale Vamos a ver contenido adicional Hay que ir a la Nintendo Shot Hay que gastar los hurdelitos Y no puedo permitirme 30 pavitos Así que vamos a darle caña Vamos a... Idioma Vamos a ver idioma Viene muy básico directamente Idioma, Europa, Español, Voz en inglés Voz en japonés Cambiar idioma, vale Vamos a confirmarlo Y vamos del tirón a ver Vale Ahí está Angus Nueva partida Vamos al lío Elige aspecto del personaje Vamos a coger a... A él Vamos a cogerlo hoy Vamos a ponerle por supuesto El Céfiro Ay, no puedo Bueno, a ver Cefi Para adelante Eh... Sí, perfecto Eh... El mes es 10 Día 26 Podéis hacerme regalitos Dificultad Normal Para joder es experto Normal No soy inexperto Pero quiero disfrutar del juego Elijo un modo novato Las unidades caídas mueren Piénsate bien Las unidades caídas vuelven Tres la batalla Ah, novato, tío No me... No quiero que suponga tampoco un reto Quiero disfrutar del juego Quiero disfrutar de la historia No Quiero disfrutar del juego De manera relajada No quiero que me suponga un reto No hay ningún tipo de trofeo Pero Nintendo Switch No trabaja con un tipo de platino Ni historia rara Así que no quiero que me suponga Eh... Un reto máximo Quiero disfrutar De las peleas a turnos Quiero hacerlo serio Pero que si la lío No pase nada No hay ningún tipo de platino Que se va a ganar De las peleas a tener No se ve Es que vamos a ganar Aquí tenemos Vamos a empezar con una pelea. Empezamos con una pelea, ¿no? Para el tutorial, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Estaba claro. ¡Vamos, Shefi! Solo una batalla más para que esta guerra acabe. Hemos llegado hasta aquí, gracias a los demás. Ahora nos toca a nosotros. Aquí estáis. Vuestra hora ha llegado. Este lugar se convertirá en vuestra tumba. Venza al enemigo. El Shefi cae. El Shefi no cae, por favor. Adelante, sigo aquí a tu lado. Puedes mover las unidades. Selecciona A y el destino. La casilla azul le indica en radio, como siempre. Vuelve A para continuar, ¿vale? ¡Oh, qué bueno! Se mueve en plan libre. Vale, vale. El movimiento... ¡Buah! Muy, 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 muy... Muy evolucionado el movimiento, ¿eh? Espera a que acabe el turno. Si no quieres hacer ninguna acción, dale a esperar. No tengo ninguna posibilidad de vencerme, ni siquiera con los emblemas. Cuando todas las enemigas de tu ejército hayan finalizado su acción, acabarán el turno y comenzarán el del enemigo. Cuando el enemigo finalice su acción, volverá a ver el turno de... Empezar. Vale, turno del enemigo. Ya nos acercamos a los coincidentes. ¡Ataquemos! Para atacar, mueve la unidad cerca del enemigo y elige atacar. También puedes iniciar un ataque con A si colocas el cursor sobre un enemigo. Y se muestra A. No me deja atacar, tío. ¿Por qué motivo? What the... What the fuck? Estoy ahora mismo un poco perdido, tío. ¿Qué ha pasado ahí? Atacar. Vale. No, no, hay que ponerse al lado, tío. Morir aquí es vuestro destino, los anillos me pertenecen. Hostia, vaya contraataque. Uf, me muero. O pasa algo, me muero. ¿Me muero? ¿Me voy a morir? En este momento, Chefy. Fusiónémonos. Cuando el controlador de fusión esté lleno, selecciona fusión. La unidad se unirá al emblema seleccionado y podrás usar unas armas especiales llamadas armas de fusión. La fusión también desbloquea una serie de habilidades especiales. La fusión con un emblema dura tres turnos. ¿Vale? Eh... Fusión. Perfecto, hacemos la fusión. Hombre, es que era muy obvio morir del tirón, ¿no? Bueno, las cinemáticas son la polla, ¿eh? Nuestras armas son una sola. Ahora podremos aceptar un golpe muy poderoso. Vamos, Chefyrox. La unidad fusionada puede aceptar poderosos ataques de fusión. Estos ataques confieren habilidades. ¿Vale? Confieren habilidades que pueden usar una vez durante cada fusión. Por ejemplo, el ataque de la faga polaris inflige mucho daño. Para usar el seleccionado en el menú, inflige... ¿Vale? La faga polaris. Vale, y elijo fachos, ¿no? Imagino, ¿no? Vale, buenísimo. Reventado. No canteis victoria. No es demasiado débiles. Nunca me venceréis. Fusiónarse con un emblema. Hace esto a un golpe de fusión. Vale, niveles completados. En tres turnos. Gracias a ti. Este mundo está salvo. Mi misión ha concluido. Quiero que sepas que siempre me tienes a tu lado. Algún día volveremos a luchar juntos. Si nuestro camino vuelve a cruzarse, espero que me recuerdes. A mí y a todos los que hemos luchado a tu lado. Los doce emblemas. Hemos terminado el prólogo. No sé si eso era solo el prólogo o empezamos ahora el capítulo 1. ¿Dónde estoy? Ostras, dime que ves lo mismo que yo. Hola, ¿quiénes sois? ¿Habéis despertado? ¿Cómo? ¿De verdad habéis despertado? ¿Sois el dragón divino, el Sefi? ¿Esto... El dragón divino ha despertado? Yo la historia de Fire Emblem no la conozco. Me refiero a no la conozco. No la conozco en profundidad. A los juegos que me le dediqué... Ahora os lo explico. Que amamos los dos. Aquí viene tanto el boroto. El Sefi, divinidad. Es un milagro, un absoluto milagro. Un dragón divino despierta al fin. Pensad que puedo veros en vuestro esplendor. Qué gran honor. Perdonen la indiscreción, pero... ¿Quién eres? Ah, disculpa. He perdido la compostura por un instante. Me llamo Vander. Soy el trigésimo segundo. Siervo el dragón divino. Es un placer, Silvander. Oh, divinidad. Vos no tenéis por qué dirigiros así a mí. Podéis llamarme Vander a secas. ¿Lo ves? Te dije que el dragón divino había despertado. Eso. Decíamos la verdad. ¿Vosotros dos? Creo que no me he quedado con vuestro nombre. Perdón. Vuestro despertar nos pilló por sorpresa. Se nos olvidó presentarnos. Somos los trigésimos terceros. Siervos del dragón divino. Me llamo Klein. Y yo soy Flem. Somos mellizos. Hemos esperado que despertara durante una eternidad. El deber de los siervos del dragón es verdad por vos. Y por opresionaros cuanto necesitéis. Y una eternación en nuestros procesosores han guardado vuestro despertar. Me coloco que presenciar tan esperado momento me ha dejado sin palabras. Es un milenio que el primer siervo tomó posesión de su cargo. ¿Un milenio? ¿Dormido durante mil años? Así es. ¿Vuestra madre, dragón divino Numera? Anhelaba que llegara a ser lo de ese día. Vuestro despertado es una gran cosa. Al fin y al cabo, sois también un dragón divino. Un momento. ¿Esa tal Numera es mi madre? ¿Y que ha dicho que soy un dragón divino? Caray, ¿acaso flaquea vuestra memoria, divinidad? Puedo recordar mi nombre, pero nada más. ¿De verdad habéis olvidado todo lo demás? Igual solo estáis un poco aturdidos después de una cinta tan larga. Ni siquiera sé quién soy. No os preocupéis. Natural que alguien que ha reposado largo tiempo tarde en recordar. Pero sabed que soy el dragón divino. De los tripes real. Se os considera una deidad. La reina del dragón divino Numera gobierna las tierras raras de delitos. En la guerra de hace mil años derrotó y encerró al malvado dragón caído. Vos, dignidad, sois su único hijo. ¿La guerra? ¿El dragón caído? Siento que casi logro recordar, pero por favor, no os esforcéis demasiado. Tratando de recordar todos de una vez. Lo recuerdo llegará poco a poco sin duda, no en vano. Sois nada menos que una deidad. He oído numerosas leyendas sobre vuestra benevolencia, nobleza y valor sin igual. No sé si podré cumplir con esas expectativas. Por ahora, dirigirámonos al castillo de delitos. La reina de Numera está encantada de recibiros. Y que el reencuentro sirve para estimular vuestra memoria. Eso espero. Adelante a por todas. Arca sido de delitos. Ahora empezará el capítulo número 1, ¿no? Quiero pensar, ¿no? ¿Han estado durmiendo todo este tiempo en el cielo? Así es, en efecto, el lugar donde dormiríamos se conoce como el Somniel. Es un lugar sagrado y suspendido en el cielo para garantizar vuestra seguridad. Se trata, acaso, de los lugares más seguros de Helios. Solo unos pocos lo han hollado. Ya veo, ¿y vosotros tres vivís ahí conmigo? Sí, velar por vos y ocupar el Somniel son las obligaciones principales de los siervos. El Somniel es un lugar sagrado, así que hay que forzarse para mantenerlo presentable. Los miembros de las familias reales pueden venir a visitarnos. Bueno, a visitaros a vos, claro. Por ejemplo, el Príncipe y la Princesa de Cirene, una nación muy devota, escuden a menudo. Rezan a vuestro lado y hablan un poco con vos, como si fuerais un amigo. Ajá, gracias por toda esa información, Frank. A mí también, Frank. El Dagram Divino ha dicho nuestro nombre y nos ha dado la gracia. Creo que me voy a desmayar, a no ser que lo haya hecho ya. Estoy soñando. ¿Acaso debo recordaros que os hayáis en presencia de la Divinidad? ¿Cuántas veces voy a repetir el que portéis como corresponde a vuestros puestos? Adivinaos, ruego que perdonéis el lamentable falta de decoro. ¿Falta de decoro? A mí se entusiasma y me parece muy divertido. Vuestra ignorancia era grandiosa, tal y como imaginaba. ¡Ay, mirad, ahí está! El Castillo Lito decía que ahí es donde vive la Reina, el Dragón Divino, ¿verdad? Correcto. Lleváis nada menos de un milenio sin pisar vuestro hogar. No temáis, estaremos junto a vos. Podéis cobrarme de la mano si queréis. Gracias. ¿Desde cuándo he puesto el anillo? ¿Sería antes de mi letrago? ¿Ese apie de azul me recuerda a algo? ¿Qué? ¿Qué son esas cosas horribles? ¿Bander? ¿Ese tipo de muestros son comunes aquí? No, jamás los había visto. Y tampoco me consta que hayan aparecido delitos antes. ¿Veis tal una tira pacífica? Ya veo. Bueno. ¿Vais a competirlos? Por supuesto, divinidad. Vuestro balón no tiene paragón. No, salgamos de aquí. ¿Qué? No sabemos quiénes son ni qué buscan. Tampoco sabemos cómo han llegado aquí. Además, tengo un representamiento. Vamos a ponerlo en polvorosa. Estoy soñando. El dragón divino acaba de ordenar el mes que me retire. Vamos, ponedlo a salvo. Lo distraeremos hasta que huyáis. Atrás. Volvéis ahora mismo. Oh, esto tiene mala pinta. Al final toca pelear, ¿no? Klein, Ren. Toco pelear. Aguantad, vamos allá. Al final tengo que pelear porque los niños son unos hirulos. Coloca el cursor sobre un enemigo. Pulsa A para ver su zona de peligro. Es decir, vale. ¿Bander? Retrocede divinidad. Corre grave peligro. Karen Frank intentaba protegerme. Tengo que ayudarlo. Retiro lo dicho. No es el momento de huir, por favor. Permite que luche a tu lado. Pero no vas a ir la guardia. ¿De acuerdo? Venza a todos los enemigos. Vale, son tres. Perfecto. Si nosotros... Si el sefiro cae. Vale. Es lo que... Como he llegado a esos motrolitos. Vale, esa es la zona de peligro. Será mejor que aprovechemos la espensura para... Ah, vale. Para protegernos. El terreno afecta el desarrollo de la batalla. Por ejemplo, una unidad situada en la más... En el matorral. Esquipa los ataques con más facilidad. Sin embargo, los matorrales también dificultan el movimiento de las unidades terrestres. Vale. Puedes consultar información del terreno en la parte superior izquierda de la pantalla. Tenla en cuenta para ganar ventaja en el combate. Vale. Matorral, ¿qué hace? Vale. ¡Gambarimos! Vale. Podría haberme metido dentro, quizás. Soy tonto, tío. Podría haberme metido dentro de los matorrales. ¿Puedo atacar otra vez? Existe diferentes tipos de unidades, como por ejemplo la caballería. John, Mítica, con una destaca, faceta de combate. Vale. Aquí parece... Puede ver el tipo de que pertenece a la unidad de combate en el tributo. Vale. Las unidades a caballo tienen mayor rango de movimiento. Sin su gran movilidad, le permite recorrer el mapa rápidamente para cometer enemigos. Perfecto. Pero hay que ver mucho. Lo que pasa es que ahora no lo explicarán probablemente. Es que las hachas son fuertes a las lanzas. Las lanzas son fuertes a las hachas. Los caballeros. Es decir, tienen un rango, digamos, de... Vale. Al final los dos niños no atacan. Me han putado y no atacan, ¿no? Son demasiados, divinidad. Se ha ido aquí. Buah, chaval. ¿Me los va a matar? Ah, me he quitado uno. Vale, perfecto. Me va a matar... Me va a matar al mío, ¿eh? Frank, ¿estás bien? Frank, hay que correr peligro. ¿Huyo hacia el castillo? Vaya, al final huyen. Me la juegan, claro. ¿Has venido divinidad? Si es así, debería... Debe haber una poción. Si una niña pierde todos los puntos de vida, no podrá luchar. Usa el objetivo curativo. Para usar una poción se acción a objetos. Vale. Ojeto, poción, ¿vale? Usar. Perfecto. Y ahora puedo atacar. Ah, no. Solo puedo... Si utilizo... Voy a matar a ese ya. Si utilizo objetos, ya luego no... Es una única habilidad la que puedo utilizar. Si utilizo objetos, no puedo luego atacar. Derrota a una aberración. Vale. Vale, es que... Me lo atacan, me lo matan. Tengo que salvar a Frank. No me da miedo, malditos monstruos. Vale, perfecto. Y atacamos nosotros. Vale, lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Hay que meterse en los setos. Hay que cambiar el chi a jugar con la situación, con el espacio. Nadie lo estaría hecho. Vale. Ataca de frente, pero bueno. Eso es lo malo, tío. Cambios hechos con uno de A2. Hay que esperar, tío. No llego. Se queda uno, tío. Es que no atacan. Vaya tela, los notas nos iban a defender, ¿sabes? ¡No! ¡Más enemigos! No se acaban nunca. Todos intentáis protegerme. Pero soy yo quien debería proteger a vosotros. Si supiera hacer algo más... ¿Eh? Recuerda el Shefi. ¿Quién? ¿Quién ha hecho eso? Vale, ahora recuerda algo, ¿no? El anillo. Ha de saber de mi poder. Puede ser tuyo. Conozco esa voz. Si nuestro camino vuelve a cruzarse, espero que me recuerdes. A mí y a todos los que hemos luchado a tu lado. Los doce emblemas. ¿Divinidad? ¿No debéis luchar solo? No te preocupes, Wander. No estoy solo. Necesito ayuda. Concedme tu poder en esta batalla. Cuidado con fuerza. Emblema de los orígenes. WTF? Soy Mart. Su emblema para ser exacto. La banda sonora brutalísima, tío. Tengo los pelos de punta, hermano. Tengo la mano, tío. Tengo los pelos. Tengo las... Tengo las... Tengo las... Tengo las... ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buah, brutal, tío! ¡La puta manda sonora, hermano! Marx, contigo a nuestro lado, quizás lo logremos, ¿nos ayudará? Si, lo he hecho al otro lado, ahora en adelante hasta el fin. La sincronización permite a las unidades luchar juntos a su emblema. La sincronización aumenta el poder de la unidad y lo otorga la capacidad de usar la habilidad de sincronización. perfecto brutal loco un emblema mal ataca rápido y varias veces y domina los enemigos con su agilidad la habilidad de sincronación a rojo permite evitar con facilidad los contra ataques el arma de fusión esto que implique daño extra a unidades de caballería escorazadas la habilidad de fusión celeridad divina permite aceptar el trabajo extra menos poderoso los ataques de fusión de ráfaga podéis aceptar una fulminante serie de or para gran velocidad vale madre mía tío fusión me voy a unir ya el emblema del tirón que además dura tres turnos y vamos uno por turno muere vale perfecto no puedo atacar me quedo aquí dentro vale está en un seto falla y le devuelvo perfecto y aquí espero igual vale celeridad divina es la pasiva que esquiva y encima contra ataca doble triple perfecto buah chaval tío voy a atacar con voy a atacar con este porque necesito darle me muero necesito ganar experiencia con el sefi con el prota subido de nivel nivel 2 vale nivel 2 pero a la fusión creo ¿no? nivel de lazo cuando una unidad y un emblema luchan juntos ganan experiencia de lazo que aumentan el nivel de lazo entre ellos a medida que comente su nivel de lazo las unidades mejorarán sus tributos y podrán usar nuevos efectos perfecto buah el juego va a ser una gozada tío va a ser una gozada va a ser una gozada os iré poniendo probablemente los bosques los bosques vayamos terminando vale esto también es capítulo 1 creo capítulo 1 pues si vamos a dejarlo por aquí que yo quería poner el prólogo y el principio como tal si ahora llegamos aquí si vamos a dejarlo por aquí así que nada gente si os ha gustado yo voy a intentar bueno voy a intentar si voy a intentar si el destino me deja voy a intentar traer los diferentes bosques o las peleas que nos vayamos encontrando vale? y bueno si os ha gustado dale a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y ya sabéis que en el canal estoy trayendo muchísimos juegos el primer día de lanzamiento o incluso un poquito antes con todas las primeras impresiones, el tutorial, la guía, lo que serían platinos, etc, etc, etc así que lo dicho si os ha gustado dale a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós